Tengo el privilegio de ser el ganador del concurso de Photocit 2022 y esta es mi fotografía. Se llama El tamaño de la luna durante un eclipse lunar. El objetivo de esta fotografía era mostrarle a las personas que veran esta fotografía el tamaño real de la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar. Para eso realicé esta composición que se compone de cinco fotografías en tiempos diferentes durante un eclipse lunar. Y lo que realicé fue que alineé la sombra de forma tal que se puede ver esta curvatura. Y esta curvatura lo que nos muestra es el tamaño de la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar. Un dato muy curioso que me llama mucho la atención y me gusta mucho de esta fotografía es la gradiente de colores que tenemos en la fotografía. Esa gradiente de colores se da por las distintas capas de la atmósfera terrestre. Entonces en las capas superiores, es decir, lo que está más lejos de la Tierra, como podemos ver más lejos de la Tierra, tenemos ozono. Y el ozono tiene la característica que permite que la luz azul la atraviese. Por eso podemos ver este color azulado. Y posteriormente cuando llegamos a las capas inferiores de la Tierra donde ya encontramos partículas de polvo, humo y contaminación, estas partículas tienen el efecto contrario. Absorben la luz azul y dejan pasar la luz roja. Y por eso es de que vemos esta hermosa gradiente de colores desde un tono azulado hasta un tono rojo. Muchas gracias.